¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Yo soy Fernanda Verley. Y yo soy Jorge. Y en esta ocasión vamos a preparar unas ricas tostadas de pulpo y cositas picantes que quedan para chuparse los dedos. Están súper fáciles de preparar y riquísimas. Ahorita van a ver, en un dos o tres quedan. Sí, ya verán qué fácil es hacerlo y ahorita que estamos en el maratón de 10, yo espero que les sirva a ustedes como idea para alguna comida, porque ya saben que siempre de qué hago y de comer, qué hago y de comer, porque se nos acaban las ideas. Entonces esta me parece una muy buena opción, fácil, rápido y económico. Y para estas ricas tostadas voy a ocupar 800 gramos de pulpo que ya está cocido. Si ustedes quieren saber cómo se limpia y se cuece el pulpo para que quede así muy muy suavecito, les voy a dejar aquí en la descripción el enlace para que vean el video de cómo limpiar y coser el pulpo. También tengo una cebolla mediana fileteada así como en plumitas, 5 jitomates picados en cubitos y 2 dientes de ajo grandes finamente picados. Vamos a necesitar también aceite de oliva extra virgen, chile de árbol picado, bueno este yo lo corté con las tijeras, el chile de árbol es al gusto, es chile de árbol seco como este, este va a ser al gusto, pero estas tostadas si van picantes, picantes, así que aquí tengo 6 chiles de árbol ya cortaditos, unas hojitas de laurel, depende el tamaño de las hojas de laurel, yo le voy a poner 3 porque están muy chiquitas, ustedes les pueden, si están más grandes las hojas que ustedes utilicen con 2 hojas o una va a estar bien, sal y pimienta. Y ya para servir nuestras tostadas vamos a necesitar obviamente tostadas, tostadas de maíz, un poco de lechuga fresca y frijoles pueden ser refritos o machacados. Aquí tengo un sartén caliente y voy a agregar un poco de aceite de oliva, suficiente, más bien suficiente aceite de oliva porque recuerden que tengo bastante pulpo, 800 gramos, entonces miren, ya vieron, que será como, le voy a poner un poco más, como un cuarto de taza de aceite de oliva, vamos a esperar a que se caliente un poquito, y ahora vamos a agregar el chile de árbol que ya está picado, tengan cuidado con el fuego, yo lo tengo a fuego medio, medio o bajo, porque no queremos que se nos quemen los chiles, pero si va a como, va a ser el primer ingrediente que vamos a freír, porque va a dejar el sabor picocito en el aceite y nos va a saborizar delicioso todo, todo el guisado. Y así con el fuego tranquilo vamos a estarlo moviendo y vamos a esperar a que los chiles se doren, que queden crujientes. Y miren, ya después de que será un minuto, cuando mucho, con el fuego bien moderado, ya vieron que ni siquiera está haciendo burbujas, pero ya los chiles ya se doraron, ya están, ya vieron que están más oscuritos, estos chiles ya están doraditos, oscuritos, y ahora vamos a agregar la cebolla. Bueno, y ya que agregué la cebolla, ya va a empezar a soltar tu jugo, y ya le puedo subir al fuego, y así ya no corremos el riesgo de quemar los chiles. Y también vamos a agregar los dos dientes de ajo picados, de una vez. Esto ya huele delicioso, huele como a playa cuando están haciendo mojarra al mojo de ajo, o al ajillo, camarones al ajillo. Vamos a esperar un ratito a que se suavice un poquito más la cebolla, y hay que estarlo moviendo constantemente. Y ahora sí, ya que vemos que la cebolla empieza a hacerse transparente, que ya está más suave, vamos a agregar el jitomate picado, las hojitas de laurel, sal, sazonamos con suficiente sal, y pimienta. Y ahora sí vamos a dejar esto que se esté cocinando, le voy a... Tenía el fuego alto, ahora le voy a poner el fuego medio, para que se esté cocinando más suavecito, unos 5 minutos, y miren, después de unos 7 minutos más o menos que ha estado esto cocinándose, ya vieron como el caldito del jitomate como que se hace más espesito, o sea, esto ya está sazonadito y huele delicioso. Entonces ya, en este punto es cuando vamos a agregar el pulpo, que recuerden que ya debe estar cocido o picado, mezclamos, bueno, y ya una vez mezclado, es cosa de dejarlo aquí, yo creo que unos 10 minutos a fuego medio, para que se caliente el pulpo, y todos los sabores se integren, nada más vamos a probarlo de sal, para corregir la sal de una vez, miren, lo voy a probar así con todo, y un delicioso pedazo de pulpo, no es por nada, no es por intrigar ni nada, pero está buenísimo, le voy a poner un toquecito más de sal, está buenísimo, tiene ese picocito, como a la mera hora fue mucho pulpo, mucho todo, no fue demasiado chile, pica de ese picor que no molesta, está delicioso, bueno, y ya que lo hemos mezclado todo, ahora lo vamos a dejar aquí, unos 10 minutitos, a fuego medio, medio alto, porque también queremos que se seque un poco el líquido, porque vamos a hacer tostadas, igual, si no lo quieren hacer en tostadas, lo pueden dejar así caldosito, y está delicioso, y bueno, ahora sí vamos a preparar nuestra tostada, vean que rico quedó el pulpo, ya dejé que se enfriara, está a temperatura ambiente, éstas se pueden comer así a temperatura ambiente, y créanme que quedó delicioso, vean esto, vean la pinta que tiene esto, primero le voy a untar un poco de frijoles a mi tostada, después un poquito de lechuga fresca, así picadita, y ya por último, y lo más importante de todo este asunto, este pulpo, que es pues como a la mexicana, pero con chile de árbol, porque decir a la mexicana, pues es con chile verde, cebolla y tomate, no, 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 esto está increíble, díganme si no está apetitoso, suculento, delicioso, bueno, y por fin llegó la hora, de la probadera, y ahora sí, la probadera, vean esto, vean esta tostada, señoras y señores, niños y niñas, ya hasta le suspiro, ya hasta suspiramos, de puro amor por las tostadas, ahora vean, también le voy a poner unas gotitas de limón, porque siempre los mariscos, pescados y todo esto con limón, saludos mamá, está muy bueno, está buenísimo, está picantito, no mucho, pero sí, sí pica, la verdad es que sí pica, si ustedes no quieren que pique, hagan los chiles fritos aparte, y ya después se lo ponen, o hagan una salsa picante, como sea, pero es que esto está buenísimo, está muy suave, no se pierdan el video, de cómo cocer pulpo, porque queda buenísimo, queda buenísimo, está riquísimo esto, miren, vean esto, y con los frijoles, se lleva perfecto, con los frijoles, y con la lechuga, también está muy bueno, y con la lechuga, las gotitas de limón, ustedes ya se han de estar imaginando, qué tal está esto, está delicioso, ojalá y no toque un día, que las cámaras graben los sabores, por lo menos los sabores, oye, te quedó riquísimo, saben qué, está muy bueno, como para, está, y está cómodo, para llevártelo de paseo, como un picnic, o a la playa, a la alberca, y muy bueno, está buenísimo, y no vean, o como una comida, de cualquier día, ya vieron que es, fácil, fácil, pueden cocer el pulpo, un día antes, que fue lo que yo hice, y ya después, les grabé este, pueden tener el pulpo, ya cocido un día antes, y ya el mero día, que van a hacer, sus tostadas, pues ya, muy rápido, y esto también, lo pueden comer, en tostadas, en tacos, como ustedes quieran, porque esto está delicioso, y ahorita, me va a tocar, un bocado, con ese chilito, ahí, ya vieron el chito, el chile seco, le da un sabor, espectacular, a mí ya se me olvidó, que estábamos grabando, y ya estoy, come, come, y también, el chiste, de comer tostadas, es que se te rompe, la tostada, y ya tienes que ir, recogiendo, los pedacitos, de pulpo, esto está increíble, miren que rica tostada, súper fresca, dice Fernanda que pica, pero a mí no me ha tocado, así que pique mucho, está deliciosa, y vean, como ya se me rompió, mi tostada deliciosa, pues ya, la agarras con el tenedor, así, y ya, te lo comes, muy buena, rocita para el pulpo, miren, vean, vean esto, que fricura, para un acapulco, en la azotea, es acapulco, en la azotea, y me sabe espectacular, y si pica, Jorge dice que no pica, pero vean, ahí es un hito, y si pica, lo que pasa, es que aquí no se pica nada, Fernanda le estaba diciendo, que si no comían picante, le hicieran el chile seco aparte, el chile frito aparte, pero la verdad es que, le aporta mucho sabor, si no quieren que pique tanto, pueden freír los chiles en el aceite, y retirarlos, y usar ese mismo aceite, porque le da mucho, mucho sabor, entonces, si no, no dejen de, de no ponerle, pónganle, y retírenlo, porque si aporta mucho sabor, o tal vez con chile guajillo, que no pica, o sea, es que el chile frito, el chile seco, frito, pique o no pique, suelta el sabor, el aceite riquísimo, el chipotle si pica, pero por ejemplo, el guajillo, el pasilla, que no pican tanto, pero frito, cualquier chile seco, frito, le da a las comidas, un sabor, espectacular, verdaderamente, delicioso, ya me acabé mi tostada, voy a hacerme otra, y miren, mi último bocadito, no, definitivamente, esto con limón, va, va, genial, va perfecto, y hoy queremos mandar un saludo, muy especial, a Mari Flores, un beso para ti Mari, porque ella nos envió las fotos, de cuando hizo, las papas a la francesa, y la barbacoa de res, estilo guerrero, bueno, y esa barbacoa, se ve que le quedó, deliciosa, espectacular, espectacular, y nos mandó, varias fotos, así que, aquí se las mostramos, muchas gracias Mari Flores, saludos, y besos. Chau. Esperamos que les haya gustado, esta receta, si les gustó, ponganle dedito arriba, y suscríbanse, con el botoncito rojo, que dice suscribirse, y no olviden, que nosotros los esperamos, en el próximo video, chau. Chau.